¡Suscríbete al canal! Por el apoyo y el cariño que los lunes, miércoles y viernes no se emanan, por supuesto, Alberto Florella Vila junto a este servidor, Edwin Palma, acompañándoles y brindándoles lo mejor del maravilloso mundo del deporte. Dejamos en expectativa, dejamos en incertidumbre lo que es nuestra frase del día. Vamos a verla de nuevo a continuación para darle respuesta y dice así, Prefiero ser burro con plata que inteligente pelando. Bueno, ¿quién lo dijo, Alberto? Bueno, casi obviamente la respuesta correcta a la opción número dos, el gran Osvaldo Guillén. Yo particularmente pienso que el señor Guillén no dijo esto porque lo siente, sino más bien para responderle, para hacer molestar a esos detractores, que cada vez que él comete un errorcito ortográfico, bueno, hay que decirlo, comete bastantes errores ortográficos en el Twitter, pero es que Osvaldo Guillén no es escritor, él es manager y ha hecho su trabajo grandioso, tanto como jugador, cuando era jugador activo, y bueno, ahora ha sido nuestro primer manager venezolano en ser campeón del mundo. Podríamos pasar un programa entero hablando de Osvaldo Guillén y de todas las cosas. Hasta actor ha sido Osvaldo Guillén, no sé si recuerdas la serie. La Raya de Cal, se llamaba. Sí, sí, por supuesto. Efectivamente. Buena memoria. Osvaldo Guillén, sin duda alguna, polémico como siempre y un gran manager. No se le puede negar definitivamente la capacidad que tiene este señor oriundo de Miranda, sin duda alguna. Nosotros vamos a dejar de lado nuestra frase del día, nos adentramos en el maravilloso mundo del balompié. Nos vamos a España, donde hubo jornada a lo largo del fin de semana. El Real Madrid cumplió antes su público, lo vamos a ver en pantalla, y superó al elenco de nada más y nada menos que la Real Sociedad. Pero antes estamos viendo imágenes de lo que fue el encuentro de la Liga, de las Estrellas, a los diversos goles a lo largo del fin de semana. El Zaragoza superó 1 por 0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, un balde de agua fría. Sin duda alguna, lo que fue esta derrota para el cuadro rojiblanco. Apoño tuvo el único gol de este encuentro. También en los Asuna superó 2 por 0 al Getafe, con goles de Raúl García y de Juan Francisco Martínez. El Bilbao de nuestro venezolano Fernando Morivieta empató a 1 con el Sporting de Gijón. Muñahín, Iker Muñahín y Alberto Ramos fueron los mejores en este encuentro. También los goles por parte del Málaga superó 2 por 1 al Español de Cataluña. Filipe Coutinho, igual que Ruth Bagnister, Roger Martín de Michelis, el argentino, en torno a lo que fue este encuentro bien importante que le da puntos. Y por supuesto la posibilidad de adentrarse en Liga de Campeones al elenco del Málaga, Alberto. No, bueno, y super complicada ahora la Liga Española con estos resultados para el Madrid y para el Barcelona que cierran lo que son las últimas 10 jornadas de esta Liga. Y bueno, nos regalan a nosotros un torneo muy interesante y muy emocionante. Sí señor, prosigue la ventaja de 6 puntos del Real Madrid. Un Real Madrid que bueno, en las últimas de cambio ya Florentino Pérez está consciente de lo que está preparando José Mourinho para la próxima temporada. La prensa española, muy acertada sin duda alguna, a la hora de indagar sobre el equipo blanco, ha dilucidado básicamente que el Madrid no contará ni con Altington ni con el jugador Nuri Sahin, al igual que Albiol para la próxima temporada. Así se lo ha expresado José Mourinho a Florentino Pérez, presidente del cuadro blanco. Y estaremos viendo mucha polémica en torno a lo que serán las altas y bajas para la próxima temporada para el Real Madrid. También en Italia las cosas siguen igual, el Milan superó el sábado 2 por 0 a la Roma. De igual manera, ayer la Juventus ganó 2 por 1 al Inter de Milán, prosigue la lucha en el calcio con 2 puntos de diferencia. Sí, tenemos que hablar ahora de la Fórmula 1 y el señor Fernando Alonso obtuvo su primera victoria del campeonato 2012 de esta categoría, logrando así ponerse en el primer lugar de la tabla de posiciones de este campeonato que promete mucho. Tenemos un récord de 6 campeones del mundo que están participando en este momento en la Fórmula 1, logrando también, hay que hacerle un gran reconocimiento al Checo Pérez, quien obtuvo el segundo lugar de su primer podio. Y el primer podio para un mexicano desde 1971 y el tercer lugar para Lewis Hamilton. También hay que destacar el quinto lugar de Kimi Raikkonen, que con un Lotus está haciendo estragos este año en la Fórmula 1. Así es, sin duda alguna Latinoamérica está de plácemes con esta gran carrera realizada por Sergio Checo Pérez a bordo de su Sauer Ferrari. De igual manera, hay que anotar y tener en cuenta que Sebastián Vettel no puntuó en lo que fue esta carrera, algo atípico, sin duda alguna, desde que el bicampeón está en la máxima categoría del automovilismo. Lamentablemente Pastor Maldonado, como todos conocemos, debió abandonar la carrera por problemas de nuevo en su motor. Sin embargo, insisto, el FW34 está funcionando de muy buena manera, de muy buena forma y creo que vienen grandes cosas para Pastor Maldonado. Esperemos, simplemente. Bueno, quedan varias cosas de esta carrera. Ya sabemos que el señor Fernando Alonso, si se quiere retirar de la Fórmula 1, va a tener una interesantísima carrera como lanchero porque cada vez que llueve, gana Alonso. Es increíble. Y también tenemos que decir que el señor Michael Schumacher obtuvo, después de tener el segundo lugar en la partida de salida, quedó de décimo primero con este problema de la lluvia y los errores de su equipo en los cambios de los cauchos en los momentos equivocados. Y también tenemos que decir que el señor Vettel, bueno, ya vemos que la desesperación de no estar en un primer lugar, de no tener un carro que sea superior a los otros, le está haciendo mella en él y ayer reventó el motor. Y alternabilidad, es lo que hemos visto en estas dos primeras carreras de la Fórmula 1, en lo que es la gira asiática. Estamos viendo alternabilidad en cuanto a lo que han sido los mandos en cada uno de estos grandes premios. Bueno, estamos disfrutando, como ya bien lo dijimos, de un campeonato que es récord. Tenemos seis campeones del mundo. Tenemos al señor Michael Schumacher con siete campeonatos. Tenemos a Fernando Alonso y a Sebastian Vettel con dos campeonatos cada uno. Y tenemos ganadores simples, o sea que han ganado una sola vez el campeonato del mundo de la Fórmula 1. Tenemos tres de ellos, que son el señor Button, el inglés, el británico. Por supuesto, Jenson Button. Y tenemos que hablar también de lo que ha sido Lewis Hamilton y compañía. Lewis Hamilton, por supuesto. Sí, señores. Alberto, antes de despedirnos, en el Sonny Eriksson, en el abierto de Miami, por supuesto, Rafael Nadal superó al Checo Radek Estefanez con parciales de 6-2, 6-2. Básicamente arrolló en una hora y 26 minutos el mallorquín a este jugador oriundo de la República Checa para avanzar de esta manera a los octavos de final del torneo de tenis de Miami. Impresionante, Rafael Nadal viviendo un gran momento físico. Viene, por supuesto, de lo que es el torneo de Indian Wells, donde caía ante Roger Federer y ahora estará buscando realizar un buen performance en lo que será el torneo de Miami, avanzando octavos de final. Este año, Edwin, cada vez se pone mejor. Entre más avanza, disfrutamos más de lo que son los deportes internacionales. Y usted los va a disfrutar por acá, por idioma de deporte. El día miércoles ya estamos preparados para la inauguración del béisbol de grandes ligas desde el Tokio Dome en Japón, Edwin. Efectivamente, los atláticos de Oakland y los marineros de Seattle con Félix Hernández en la Loma estarán inaugurando la temporada 2012 de las Grandes Ligas, que por supuesto te la vamos a traer con muchísimo gusto aquí en Idioma Deporte. Alberto, momento de despedirnos. Como siempre, un placer con todos ustedes compartir estos 30 minutos dedicados a recorrer lo mejor del deporte, por supuesto, aquí en Idioma Deporte. Nos despedimos, amigos. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!